Hay ciertas partidas presupuestarias, diferentes convenios que se tienen con el ministerio, que si no hay habilitado en el presupuesto, ya que son subvenciones nominativas, se requiere, creo que de una aprobación por parte del Consejo de Ministros de estas diferentes ayudas y con circunstancias también justificadas. Ahora mismo, ante ese reciente anuncio, por así decir el Gobierno, bueno, desde el área de Hacienda lo que sí me consta es que están trabajando de cara a poder reorganizar la situación, puesto que a día de hoy la previsión era poder contar con unos presupuestos, parece ser para 2024, pero dado que no se va a producir, pues sí, obviamente, ya estamos trabajando al objeto de poder contar con toda la financiación, en este caso que recibimos del Gobierno central, puesto que además para el caso de Ceuta es un porcentaje bastante elevado.